Sección, márcale, a ver ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Y yo no digo que las puedo Lo que hablan son los hechos Lo que si no soy dejado Y al que respeta, respeto La pobreza dijo Dale, no la piense Hoy del norte del estado Estoy al frente Y me verán Zapatito fino, fresón En un resabrá Troquita del año Que trae terciado en morrá Con pa' calderos Pa' gastar Y me verán De bota y sombrero En los lomos de un prisión Unos corriditos en la playa Pa' brindar Porque en la vida Me tocó ganar Otro pedo como Jesús Y pura fuerza Régida Otro Samalé Un chico real Y ya me acostumbra Lo bueno es La vida que merezco Ayudar con lo que puedo Es la escuela de mis viejos Ser chingón Pero sin chingarse a la gente En la mesa Sobran flores Pa'l corriente Y me verán Zapatito fino, fresón En un resabrá Troquita del año Que trae terciado en morrá Con pa' calderos Pa' gastar Y me verán De bota y sombrero En los lomos de un prisión Unos corriditos en la playa Pa' brindar Porque en la vida Me tocó ganar A huevo viejo Si no más con Juan Jesús Mira que bonito Vene el cuaco hijo Cha 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 cha